Música Y a ver bienvenidos a otra transmisión aquí en el canal A otro notifuego como estamos Estamos aquí a punto de dar las noticias de la semana de hoy Que la verdad no han sido tan buenas Ha sido un poco ahí como que bueno Este Regulera Y por eso que no creo que va a ser un notifuego tan largo Sin embargo bueno Este vamos a dar noticia Casi todo tiene que ver con el tema de la CMA Microsoft Playstation y ese deal loco Y como se están echando piques entre los dos Pero bueno antes de lanzarnos por ahí Por cierto Por cierto Bienvenido Este Baruch Al stream Este Vamos a dar Este El comienzo a las noticias Y pues Y que esperar que dijeras cual Pues nada Esos son mis dos personajes Soy Dani y Clau Entonces bueno Que luchen entre ellos En el principio Y pues nada Vamos a darle comienzos a las noticias Y pues nada Decirle que más tarde quizás estamos jugando God War Pero creo que lo más probable es que Este Depende de cuando quiera termine aquí Vamos a Semana Gamer Un programa de noticias y videojuegos también de un amigo mío Así que los espero por allá Así que sin más dilación Empecemos con las noticias Tenemos por aquí Este Este Bueno Este Y pues nada Ahí lo tienen Recuerden que esto está gratis Y tienen el expansion pack De Este Bueno Para mí Muy caro Online Este expansion Que incluye también el DLC De Animal Crossing Pero bueno Ahí lo tienen Si Mario Kart es bastante grande Pero al mismo tiempo ¿Hasta cuándo tenemos que esperar Para tener un nuevo Mario Kart? Posiblemente nunca Ajá Ahí tenemos Mario Kart Tour ¿No? Con mapas Lo que me gusta es que Todo lo condensen En un solo juego Y está bastante bien A diferencia de otros juegos de Nintendo Como puede ser Este El caso de Mario Party Que es una locura Que sacan diferentes Por ejemplo El último Mario Party Estuvo interesante El Super Stars Creo que Que colocaron los mundos Del Mario Party 1, 2 y 3 Pero Yo me compré el anterior Que no es tan bueno Y entonces me siento un poco estafado Pero bueno Ahí lo tenemos El Mario Party Que por cierto Este Lo pueden comprar por separado Por 24,99 dólares Y sale el 7 de diciembre En la tercera oleada ¿No? Así que bueno Ahí la tienen Si tienen el Mario Kart Este Y no tienen El expansion pack Bueno Lo pueden comprar por separado Que ya está disponible Hace tiempo Lo que pasa es que Ya habían dicho Que iban a sacarlo Por pedazos ¿No? Son 6 oleadas Y ya van por la tercera Así que bueno Si les gusta Mario Kart Y por cierto Este Si quieren jugar conmigo Me dicen Y también podemos planificar Este Aunque prefiero War Smash Eh Recuerda cuando sale Mario Kart Y sigue valiendo El mismo que el Renault Porque Nintendo Nunca rebaja los precios Nintendo es una avara Nunca baja los precios Nada A menos que sea Navidad y rebaja No sé 20% El Zelda Que fue el lanzamiento De la consola Cuesta igual Y es como que guay Pero así son Eh Un poco avaros Los señoritos Del Nintendo Pero bueno Pasemos a lo siguiente Y es que Señores y señores Por fin Se reveló el otro día En el stream De CD Projekt De Witcher 3 Wild Hunt Next Subgrade De la siguiente generación ¿No? Tenemos Este La gente de Witcher Hablando del tema Y Este También mostrándole un poquito Este Algunas cositas ¿No? Del Gameplay ¿No? Eh Vamos a pasar un poquito A ver si Aquí Este Para que más o menos Puedan ver las comparisons Me parece que claro Este Ah broma Déjame ver si lo consigo Aquí más o menos Aquí tenemos un poco El tema del Del juego Me gustaría mencionar Las mejoras Este Que trae Esta versión De siguiente De nueva generación Que por cierto La versión de Play 4 También va a tener Un update Con Como que Con las mejoras Más que nada Estéticas Que si han agregado Cosas de la serie También ¿No? De De Witcher La serie de Netflix Que es otra controversia Más que ya hemos hablado En otros notijuegos Pero bueno Este Otras cositas allí Pero bueno Lo importante Para la gente poseedora De Playstation 5 Xbox y PC Tendremos Este El Se lo agrebe a incluir El 60 El modo 60 frames Performance mode O el cualitimo de 30 frames Con RT Que hizo esa Con RT O sea Raytracing Que lo que está Bastante bien Porque a ver Yo soy de los que Piensa que Depende del juego Me gusta que tenga Toda la calidad Visual Que pueda ¿No? Que sea más bonito Y el performance Bueno 30 frames No me parece mal Aunque para algunos Juegos quizás 60 frames Mejor Pero si se va a ver Bastante inferior A nivel visual Prefiero los 30 frames Y ya está No sé Hay gente que Prefiera los 60 frames Pero bueno Ya está Además va a incluir Ambient Occlusion Además la mayoría De estos improvements Solamente los puedes ver Si los juegas a 30 frames Así que bueno Este incluye Ambient Occlusion Que está bastante bien Y también Este mejoraje Bueno En todo el tema De La vegetación ¿No? El follaje Este La iluminación está brutal Como pueden ver ahí En el video De hecho voy a poner Una pantalla completa Para que lo vea un poco mejor Este Además va a incluir Mejores texturas O sea No son las texturas Originales Sino que las han mejorado Este Todas a 4K Y además Este Bueno Este bueno De hecho Creo que también Según lo que había escuchado Puedes cambiar el personaje También De modo original Al modo Este Con las caras De la serie Además de eso Tiene DualSense Support Lo que quiere decir Que quizás Este juego Me da risa Que a veces Los juegos First Party No aprovechan mucho eso Pero al parecer Este tiene DualSense Support Lo que quiere decir Que quizás Este Vas a poder sentir Más cositas La verdad que eso Me llama más la atención Y bueno Yo tengo el juego Esperando Poder Jugarlo con esta actualización Ya que yo nunca lo pasé Así que esta es una buena oportunidad Pero las cosas No terminan ahí Y además También incluye El modo Este Fotografía Que faltaba En el juego original Lo cual está bastante bueno Que God of War Ragnarok No lo tiene No entiendo por qué Quizás ven con una actualización Pero bueno Es un poco absurdo Que a estas alturas Ciertos títulos No tengan modo foto Photo mode Pero bueno Este Así que nada Aquí les dejo Si quieren ver El video completo Que es más o menos Lleguito Duró como 40 minutos Se los dejo por aquí Para que lo puedan ver Completamente Todos los improvements De la gente De CD Projekt Hablando Del jueguito Así que nada Lo dejo por ahí No veo la hora De poderle echar Un poco Porque tengo tantos juegos Este año Que posiblemente Esto lo jugaremos El año que viene Porque hay demasiadas cosas Pero bueno chicos Ahí se los dejo Que la verdad Que se ve muy muy Pero que muy bien Mira eso Mira la iluminación Es la locura En fin Ahora si Quiero hablarle De unas cositas Y es que No sé si se acuerdan De este juego De Ulti Zero Games Vamos a ponerle Por cierto Mute aquí Este Este jueguito Este Que es básicamente Un Acción Aventura Role playing game Este Que ya lo hemos visto Hace tiempo Que hemos visto Un video de 16 minutos Larguísimo Hace como un año y medio Algo así Muy brutal Que recordemos Que esto había sido Desarrollado Este O inicialmente Propuesto Por así decirlo Por este Un Un grupo De De chicos Chinos Este Y pues resulta Que bueno Que apadrinaron El proyecto Este Los chicos De Sony Este Y bueno Recuerden que además Este Sony tiene un proyecto Que se llama Este ¿Cómo es que se llama Ese proyecto? Que es un Es una Heroes No sé qué Que básicamente Es el tema Ah bueno Playstation China Heroes Que básicamente Es promover El talento chino De desarrolladores De videojuegos Pequeños Este Y básicamente Apoyarlos con presupuesto Para poder hacer Títulos como este Bueno La verdad que se ve Brutal el gameplay Y bueno Resulta y acontece Que este título Este Que ya tenía Cierto apoyo De Sony y tal Los Solaside Este Ahora Junto con Este Con Valeria Que ya vamos a hablar de eso Este Están siendo Empadrinados A un nivel Superior Porque ahora Básicamente Los va a publicar Playstation Directamente No solamente Que los ayude Sino que ahora Los va a publicar Directamente Playstation Este Bueno Y el siguiente título Es este Con Valeria Que básicamente Vendría siendo Un multiplayer Third person Shooter Básicamente Que no se ve mal El otro estaba en 4k Este estaba a 1080 Y se ve un poco más pixelado Pero este Por la compresión del video Pero bueno El hecho es que Un juego más Este Pero lo interesante Es que es multiplayer Y parece que es como que No es de enfrentamiento Sino es que más como que Hace una aventura Y tal Este Halo Halo Y pues La verdad Que bueno Este Puede estar interesante Nosotros no tenemos Bueno Playstation No tiene Halo Pero tiene esto Este O tendrá esto Puede estar curioso Este Y se ve bien O sea Por lo menos Se ve bastante amplio Los escenarios Y tal Y con muchas posibilidades O sea No solamente De disparar Sino que también Tienes tu Tu arma Secundaria Y tal De Close range Así que bueno Ahí lo tienen El Con Valeria Pero a mi El que más me llama la atención Sinceramente Es el Lost Soul Aside Que la verdad Desde que lo vi la primera vez Dije Madre de Dios Y ahora pues Más de lo mismo Y más Ahora que está Directamente siendo Publicado por el Playstation Así que el apoyo Va a estar más allí Bueno Tenemos ya una waifu Confirmada en Con Valeria Así que Nada Games de hierro Mentira Este Bueno Ahí lo tienen Y bueno Ahora si empieza La locura Este es como que El abre boca Todo chévere Todo bien Pero empieza La locura Este Con Sony Microsoft Primero y principal Bueno Antes me gustaría Hablar un momento De las fechas De las fechas No Las ventas De algunos juegos Que han salido Recientemente Tenemos Que Pokémon Scarlet Scarlet y Violet O sea Es que Púrpura y Escarlata Han vendido En los primeros Tres días Diez millones De Dolarucos O sea Eso es una cosa Muy gorda Muy absurda Porque bueno Se convierte En el juego Prácticamente De Pokémon Este Más vendido Del mundo Y básicamente Uno de los juegos Más vendidos De la Nintendo Switch Este Así que La locura Lo malo Es todo lo que trae Que ya vamos a hablar De eso un poquito más Ya lo hemos hablado La semana pasada El pobre lanzamiento Que tuvo Este juego Pero bueno Lo que pasa es que Me gusta dejar las cosas Un poco feas Al final Pero básicamente El juego En su core game Y yo quería hablar de esto Porque en su core game Creo que es muy buen juego O sea Es lo que todos esperábamos Pero lamentablemente Está bajo una capa De porquería Mal rendimiento Este Glitches por todos lados Bugs y tal Y que algunas cosas No me gustan En general Del juego en general Y creo que tiene que ir También con el rendimiento Que tuvieron que hacer Ciertos recortes En algunas cosas Por culpa de eso Por ejemplo El hecho de que No hay prácticamente Hay muy pocos Lugares Que tú puedes entrar Es un open war Abierto Al punto de que Los centros Pokémon Ni siquiera son Un edificio Como siempre Sino que es una cosa Al aire libre Como si fuera Una estación de servicio Nunca lo había visto Y fue como que Pero bueno El hecho es que Literalmente La mayoría de las tiendas Son como que O sea Tú entras Y es una pantalla Así Un wallpaper Cuando tú eliges Lo que quieres comprar Y te vas No entras De verdad Solamente hay un par De ellos que lo haces Y son muy contados Y es como que No entiendo Por qué Simplemente no hubieran Agregado un cubo Ponerle techo Y ya estás como que Dentro del mismo escenario Sin cargar nada Ahí mismo Ya está Más similes Las casas allí Eran como que Tenías que entrar Ese tipo de cosas Las quiero hablar más a fondo Cuando hago un poco más Mi análisis no Porque no lo he terminado Y me tardé Un 50 siglos Pero así Mis impresiones del juego A pesar de todos los bugs Pero eso es otra cosa Lo que sí les digo Que ha venido 10 millones de copias En 3 días Porque todo el mundo Está esperando Lo mejor de lo mejor De un juego de Pokémon Y siendo Lo que todo el mundo Esperaba El Open World Así que bueno Es triste Pero por otro lado Tenemos que God of War Ha vendido En su primera semana 5.1 millones de copias Y este sí se lo tiene Bien merecido Porque el juego Es una joyita No lo hemos terminado Lo estamos todavía jugando En el canal Pero está bastante Bastante bien Así que bien Por Santa Mónica Y pues nada A ver Que por cierto Está nominado En los Game Awards Junto con Elden Ring Xenoblade Stray Y Playtales Requiem Y pues nada Y lo más probable Es que va a ganar Elden Ring O God of War Porque cada vez que voy jugando Más que el God of War Digo Dios mío Dios mío ¿Qué es esto? Así que bueno En fin chicos Ahí lo tienen Quería hablar un poco De las ventas De estos dos títulos Uno porque Un juego que está Completamente bien hecho Y el otro que es como que Vale Que la gente puso la confianza Y salió como salió Este Y pues nada Ahora vamos a Con un poco Con ese empuje Viendo un poco también La competencia ¿No? De Microsoft Con respecto a Nintendo PlayStation y tal Toda la locura De la CMA Etcétera Etcétera Pero Primero También decir Antes de entrar Porque son muchas cosas De Sony y PlayStation Que esto Pero antes de entrar Eso sí quería Ya entrando en PlayStation ¿No? Que ya vamos con Ragnarok En PlayStation y tal Este Una noticia curiosa Y es que Al igual que en Steam Este Que pasa mucho En PlayStation También pasa Que Hay muchos Estudios Por llamarlo De alguna manera Que publican Muchos juegos Copias del otro Este Con cambios mínimos En el código O en Las texturas Para hacerlos Diferentes Entre comillas Y que básicamente Este Lo hacen simplemente Para venderlos Y ganar dinero Fácil Ponemos tiempo también Para el tema De platinos fáciles ¿Vale? Pero resulta Y que acontecen Estos juegos PlayStation Los considera Un risk O sea básicamente Un lavado de cara Por si es Haciendo el mismo juego Que no son juegos Y que son juegos Solamente creados Para que la gente Pueda conseguir trofeos Este Y que estos juegos Van a ser Shadow baneados Básicamente que No los vas a poder buscar De listes No los vas a poder conseguir En las tiendas Este Con la posibilidad De que Los developers De estos títulos Pueden ser baneados Para no publicar Más nunca títulos En la compañía O sea en PlayStation Así que bueno A ver si se ponen las pillas Y dejan de hacer Estos fraudes Porque sinceramente No lo entiendo Este Que básicamente Y aquí hay una lista De cosas Que también Voy a dejar En las notas Esto para que lo puedan Ver tranquilamente Pero básicamente De PlayStation Dice O lo mejor dicho Sony Interactive Entertainment Dice Que la característica Que nosotros podemos identificar Como spam O contenido repetitivo Son las siguientes ¿No? Este Que básicamente Utilizan Asses De copiados De copiados De otros sitios Este O repetidos Y tal Este Que Y una cosa muy curiosa Que aquí dice En vez de crear Tres títulos O cuatro títulos Iguales Que mejor Este Hacer DLCs ¿Vale? Aquí dice Donde es posible Mejor Considerar Hacer Con experiencias Similares Dentro del mismo juego Como expandir el contenido ¿No? Hacer DLCs Básicamente Así que es como una solución Entre comillas Pero bueno El hecho es que Aquí hay mucho más Mucho más Donde rajar Pero no quiero extenderme mucho Simplemente decirle Que por fin Ciertos juegos Quizás van a desaparecer Del mercado Que están Contaminando un poco Las tiendas De porquería ¿Vale? Así que ahí lo tienen Ahora sí señores Vamos a ir De lleno Con la locura De De la CMA Activision Blizzard Xbox Playstation Y compañía ¿No? Es que Bueno Pero desde la parte De Playstation Básicamente Playstation Sony Dice que Xbox Game Pass Ha llegado A la marca De 29 millones De suscriptores No lo dice Xbox Porque la última marca Que dijo Xbox Fue 25 millones Pero aún así Nos sorprende Que Me sorprende Prácticamente A mí De que Sony Sea la persona Que dé la información Porque se la contó A la CMA Y la CMA Lo reveló Pero lo otro Es de dónde sacó Esta información Se lo dijo De manera Secreta Xbox Xbox No creo Porque están medio Enemistados Supongo Con todas las controversias Que han habido Con toda la compra De Activision Blizzard Pero bueno El hecho es que Microsoft Y Sony Están Hablando con la CMA Sobre todo el tema De Activision Blizzard Y la compra Y la compra Por parte de Microsoft Y Sony Dice que Microsoft Este Puede Ser Me gusta este artículo Porque lo dice Muy irónicamente Pero es verdad Sony habla Pero lo que dice De lo que tiene miedo Lo hace el mismo Entonces como que De que te quejas Por ejemplo Dice Sony Dice que Microsoft Pudiera cerrar El contenido De Xbox De otras plataformas Para que no salga Este Pero Sony Lo hace también Sony No pone nada De Tier Party Para que la gente Lo juegue en Xbox Por ejemplo Este Y eso quita la competencia Este Sony también Este Como se llama Fuerza A ciertas compañías Para que tengan Este Como se llama Para que puedan salir En Playstation De que no salgan en Xbox Game Pass Perdón Este Y entonces Este Eso es una cosa Que Playstation Está haciendo Pero se queja de eso ¿No? Sony Se queja O dice Que Microsoft Pudiera subir Los precios De sus consolas O lo que sea Este Cuando fue Sony La que subió Las consolas De precios ¿No? Microsoft Microsoft dijo Que no iba a subir Los precios Por ahora Pero posiblemente El año que viene Si Entonces De que se queja Playstation Es como que Mijo Si tú dijera Que ellos Están subiendo Los precios Pero yo no No Esto es un poco Absurdo Pero bueno Este Esto parece ya Un chiste Ni siquiera sé Que carácter Le voy a poner a esto Porque ya es Una cosa muy absurda Todo el tema De Playstation Porque todos Están echando Paja Entre uno Y el otro Sony Este Además Se está Autoflagelando Diciendo que Que no Que no Que su servicio De Playstation Plus No puede competir Básicamente Con Game Pass Este Teniendo en cuenta Lo que dije arriba Y que lo dicen Nuevamente aquí Que han llegado A los 29 millones Suscriptores Y que Playstation Tiene nada que hacer ahí Pero hay teorías Que dicen De que De que Sony Creó todo el tema De este Playstation Plus Para decir Bueno nosotros Estamos intentándolo Con el tema De las suscripciones Pero No podemos Contra Xbox O sea O que lo hacen Como que por Por ajá Pero no están De verdad Con Mitted Ahí tratando De mejorar O colocando Cosas Básicamente Quieren decir Que La adquisición De 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 Muy jodido Para Playstation, eso es lo que ya sabemos Juegos como por ejemplo Carlos Dutty en su Pedestal Pero un montón de juegos como El que ya va a salir exclusivo, Starfield por ejemplo De Bethesda, así que bueno Bueno, el Dreadscroll Pero el hecho es que Que dice Que Playstation Aunque Carlos Dutty siga saliendo En el Playstation, que igualmente La competencia de poder jugar el juego Por 10 dólares al mes Con la contraparte Que si lo quieres jugar en Playstation, tienes que pagar 70 dólares Pues igualmente está jodido Este Así que nada Pero que pasa, que Sony también Este, lo que pasa es que este artículo Habla de que por qué tú no colocas Tu contenido también en Playstation Por ejemplo, God of War Ragnarok no ha salido En Playstation Plus Y no va a salir quizá en un año o dos años Pero el hecho es que, claro Lo que pasa es que este artículo Habla como que Si quieren mejorar el servicio Pudieran hacerlo colocándolo Pero el problema es que no Porque uno tiene que estar claro Que la única razón por la que La cual Xbox puede hacer Lo que está haciendo con el Game Pass De colocar sus juegos día uno Y toda la cosa Y juegos día uno de otras compañías Que es lo que está manteniendo la cosa Porque Como dice ahí arriba Que Game Pass está creciendo Y lentamente Y entrando en las hogares de la gente Sin tener prácticamente juegos exclusivos Pero que pasa Que juegos propios mejor dicho Sino que Con Tier Party se la está manteniendo ahí Entonces que pasa Que Ah, quieres mejorar el servicio Porque no colocas God of War Bueno, porque Lo que pasa es que Playstation A pesar de que Hace un muy buen juego No se puede permitir eso Porque no tiene un apadrinamiento De Microsoft Que puede permitirse Esos gastos locos ¿No? Entonces A ver Xbox solo La división de Xbox Nunca hubiera podido comprar O nunca hubiera podido ofertar Los 68 mil millones Para poder comprar Este Activision Blizzard Eso fue Xbox Microsoft, perdón Entonces No lo sé Pero el hecho es que La verdad es que Playstation No puede con eso No puede competir con eso Pero puede competir de otras maneras Con juegos únicos Que de repente Son mejores Que Los de Xbox Y eso lo dice la misma Xbox Pero eso lo vamos a hablar Ahorita mismo Que es una cosa muy loca Este Pero bueno Primero y principal Este Vamos a ver aquí De aquí De aquí Bueno Primero que Antes de entrar ahí Quiero decirle una cosa Y es que Al parecer Y bueno Eso Yo ya me lo voy a venir O sea Ninguna sorpresa Pero bueno Este Supuestamente Entre estas conversaciones Con la CMA Este Bueno Competition And Market Authority ¿No? Este Entre Sony y Microsoft Con ella Básicamente Este Microsoft soltó Que entre los dos Piensan que No va a salir Una consola De la siguiente generación Hasta por lo menos 2028 Y yo no sé Porque Primero no sé Porque la gente Se sorprende Cuando la generación De PlayStation 3 Fue larguísima Y ellos habían dicho Que usaría la PlayStation 3 Que iba a durar 10 años Y de hecho Duró 10 años Prácticamente Entonces Eso por un lado Pero la otra cosa Es que Esta generación Ha sido muy lenta Porque todavía Estamos sacando juegos Intergeneracionales Cuando solamente pasa El primer año Ya van por el año 3 Y todavía Entonces ¿Qué pasa aquí? Entonces Quizás El año que viene A medida que Los micro componentes Se van a hacer Más fáciles de conseguir Y tal Vamos a poder conseguir Mejores cositas Este Más exclusivos De verdad Generacionales Que permiten que Por fin Las consolas De esta generación Empiecen a explotar La generación Como tal Y se van cosas Más sorprendentes Porque todavía Estamos ahorita Con dragging O sea Teniendo trazado El tema De la generación Interior ¿Qué pasa? Que eso por un lado Pero por otro lado Que eso sería 2018 Sería apenas 8 años Bueno 8 y medio Este 9 Para así decirlo Desde que salió La Playstation 5 y 8 Desde que salió la Xbox Porque son el año después Así que No lo veo tan descabellado Pero la gente se volvió loca Y como que Dios mío Y además no se lamentó Sino que además Hay gente que pensaba Que no va a salir Ninguna consola Hasta entonces Y no es verdad Porque lo más probable Es que vayan a salir revisiones De esas consolas Van a salir por ejemplo La Playstation Pro La Playstation La Playstation 5 Pro La Playstation 5 Slim Una Xbox nueva De la misma generación Pero más pequeña Una Series X pequeña Que se Además de la cajita Esta digital Que quiere hacer Xbox En fin Lo que quiero decir Que van a seguir saliendo Cositas Bueno Eso en cuanto a Xbox Y Playstation Recordemos que Por otro lado Hay que recordar Que por otro lado Tenemos a Nintendo Que anda por ahí Volando por su lado Como si nada Estuviera pasando Y muy posiblemente El año que viene Anuncien La Switch 2 Espero que si Porque ya la Switch De ahora Se está quedando Un poco atrás En el sentido de que Yo tuve una discusión Estos días con mi amigo Que le gusta mucho Nintendo y tal Y es muy nintendero Pero a ver Si La Switch ha logrado Muchas cosas Pero se está quedando Muy atrás O sea en el sentido De que hay juegos Que se pueden jugar Muy divertidos Pero se está quedando Muy atrás Y se ve mal No se que El framerate Es un poco mal El visualmente Se ve mal Entonces Y bueno Pokémon es el ejemplo Aunque claro También el Pokémon Es una No solamente Que es el ejemplo Sino que es Una mala praxis Por parte de Game Free Porque han salido Otros juegos Que se Que trabajan mucho mejor Entonces Sabes Bueno aquí dice Este Un refrito Del refrito En consolas Si entonces Exactamente Pero bueno Entonces Teniendo esto en cuenta Esta fecha en cuenta Tentativa Del 2028 Se hacen como Pensando Ajá Entonces Carlos Dutti Porque Carlos Dutti Este Recordemos que había un trato Y bueno Eso creo que lo tengo por aquí Este Vamos a ver Bueno aquí Aquí lo dicen rapidito Que El temor De 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 Que Microsoft Le había ofrecido A A PlayStation Este Para tener Carlos Dutti Intergeneracional A pesar de que Xbox Quiere Lo dice aquí Ha Querido Mantener Carlos Dutti Este Que no sea Exclusivo como si fuera el ¿cómo se llama? el minecraft entonces a pesar de que se acabe el contrato muy posiblemente la cosa siga ¿no? pero claro, entonces esta noticia habla de que bueno cuando llegue el 2028 se acaba el contrato y además llega la nueva generación de consolas y entonces la SMA considera que eso puede ser jodidamente anticompetición llegado a ese momento sin embargo, y esto no lo tengo aquí porque no sé por qué no lo tengo aquí pero Microsoft este dijo que y claro eso lo mencionó la SMA también pero que Microsoft dijo que iba a dar un contrato de 10 años este para que estuviera asegurado Call of Duty en las consolas, eso quiere decir que entre 5 años salen las nuevas consolas, una generación de consolas y aún así hay 5 años más de generación nueva donde en teoría este Call of Duty todavía por contrato va a tener que seguir saliendo recordemos que la vez pasada en el último juego pasado hablamos de que de que no que Microsoft no podía firmar un contrato que era para siempre en Playstation pero por lo menos aquí dicen 10 años 10 años quiere decir que por lo menos es un buen tiempo y que ya ha llegado ese momento se estudia el mercado se estudia cómo está Sony también y por ahí a Xbox le conviene que siga en Playstation porque no quiere perder de hecho lo he dicho muchas veces no quiere perder ese mercado para vender su juego eso por un lado pero es que además Microsoft o sea Sony se está siendo la víctima se está siendo la que no sabe hacer nada a pesar de que tiene unos titulazos y toda la cosa pero llega y que no puede competir con el gameplay pero llega Microsoft y también dicen no Playstation los exclusivos de Playstation son mucho mejor de calidad que los juegos de Xbox tú puedes creer que Microsoft dice que los juegos de Xbox son peores que los de Playstation mientras y Playstation dice que el servicio de Game Pass es mejor que el es como que WTF bueno básicamente aquí dice Microsoft ha admitido que los exclusivos de Playstation de Sony son de mejor calidad que los propios y además esto está dentro de un documento este dentro de lo que se está hablando de la adquisición de Playstation Blizzard ¿no? entonces que bueno todo esto está dentro de la SMA que es como que hey SMA por favor o sea los dos están tratando de echarse pajas de ellos mismos para tratar de verse bonitos ante la SMA y resulta y acontece que los dos están siendo idiotas y la SMA tampoco es tonta y y de hecho han habido rumor de que Microsoft ha querido comprar ciertos estudios porque está esperando que se termine esta locura entonces bueno entre ellos posiblemente a Sobo pero bueno entonces ¿qué pasa? que se la respuesta de Microsoft es decir que la unificación de Activision Blizzard con Microsoft y tal es pro competitivo ya que Sony es la plataforma dominante y es verdad este genera menos que Xbox pero es la plataforma dominante y que además dice que es un que tiene o sea tiene muchos publishers este buenos y poderosos y que tiene 280 este juegos entre Peer Parties y Tier Parties exclusivos en Playstation desde el entre el 2021 ¿no? y son 5 veces más que las de Xbox o sea básicamente Xbox se está vendiendo ahí como que no este Playstation es mejor en todo nosotros somos una mierda y es como que por favor entonces bueno esta es la locura también hablan de Nintendo que Nintendo también tiene buenos juegos este y que algunos son considerados para adultos o sea grandes y tal maturos y tal a pesar de que la CMA ve a esta compañía como una una compañía de juegos familiares ¿no? Family Games y además también Microsoft lanza la pube diciendo de que bueno pero mi alma este Playstation este tiene ¿cómo se llama? contratos y tal con otras publishers este para excluir Xbox de los juegos de las plataformas donde pueden salir estos juegos entre ellos puede ser Final Fantasy 7 Remake Bloodborne Final Fantasy 16 Sale Kill 2 Remake ¿sabes? entonces si tú te encantan estos juegos obviamente te vas a comprar una Playstation y no una Xbox porque pues sabes entonces bueno esto es un tema esta situación a ver yo tengo las dos consolas y tal pero entonces hablan a futuro de que qué va a pasar en 5 años cuando por fin salga la nueva generación de consolas y en teoría se acaba el contrato aunque no porque supuestamente según los rumores los rumores bueno según lo que han dicho de que van a ser 10 años aunque Playstation no ha dicho nada no ha comentado nada al respecto pues se overlapiaría pero el hecho es que el temor original es que cuando llegar ese momento ahí sí puede ser un peligro este porque puede ser decisiva la compra de una nueva consola este por ejemplo de Microsoft por ejemplo una Xbox nueva este porque tiene Call of Duty y Playstation no pero bueno entonces bueno ahí tienes la cuestión de Xbox esta de locura parece un chiste parece una película una comedia las dos compañías echándose mierdas a sí mismas ni siquiera el otro a sí misma este pero bueno continuando este y esto es verdad Microsoft acusa a Sony de bueno a Jim Ryan en este caso directamente de este como se no manipular pero sí como que desorientar a los reguladores a los CMA diciéndole no mentiras pero sí más verdades un poco desviadas ¿sabes? desviar a los pobres reguladores este para que tomen ciertas decisiones así que bueno Microsoft necesita convencer a los 16 este reguladores del mundo de que la prueben para poder este este lograr hacer la compra ¿verdad? y bueno están en eso y yo no sé lo que va a pasar la verdad pero bueno el hecho y la cosa continúa la Comisión Federal del Comercio este podría prestar una demanda antimonopolio para bloquear el acuerdo de 68 mil millones de dólares por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ¿eso qué quiere decir? que por ahí se puede venir o sea ¿qué pasa? que una cosa es la CMA que está ahí haciendo las regulaciones haciendo la investigación y tal y otra cosa es que llega la CFC no la FTC bueno que pasa que está en Italia en Español pero la FTC diciendo hola podemos presentar una demanda señores más de directamente no está garantizada esa demanda pero por ahí sale el como el gusanito y básicamente este como aquí dice los cuatro comisarios de la FTC no se han tomado la molestia de votar una queja ni de reunirse con los abogados de Microsoft y Activision pero el personal de la FTC que está revisando el acuerdo muestra escéptico ante los argumentos de las empresas esto significa que la decisión sobre una posible demanda antimonopolio podría llegar tan pronto como en diciembre eso quiere decir que en diciembre posiblemente habrá una demanda y bueno esto se puede caer abajo no sé es la locura esto parece en serio el culebrón pero bueno yo no sé a ver yo sí creo que al final termine comprando pero una demanda bueno según la FTC este acuerdo de Microsoft a Microsoft un impulso injusto en el mercado de los videojuegos básicamente está diciendo de injusto a Microsoft porque no debería comprar Activision Blizzard o que se ya y claro Sony todo perrito faldero ahí ha sido obviamente uno de los mayores opositores a este acuerdo de la compra y pues nada ahí lo tienen posible demanda este diciembre ya veremos como termina esta historia pero madre mía la locura esta semana fue la explosión casi no ha habido noticias pero ha sido la explosión loca con el tema de Activision Blizzard y la cosa y bueno no sé al final qué va a pasar este pero existen posibilidades de que de la CMA no le gusta va a presentar una cosa negativa y a ver si Xbox se acopla para poderle contrarresponder de una manera que la CMA al final diga que sí como por ejemplo no mira no me gusta esto tienes que cambiar esto entonces ellos dirán bueno vamos vamos a cambiar esto y por eso me refiero que se yo este bueno que ya sabemos que 10 años Call of Duty pero no sé el resto como otras cositas más pero bueno también está el tema de que mucha gente cree que esto solamente es Call of Duty no hay un montón de juegos dentro de Activision Blizzard obviamente como todos los juegos de Blizzard y por haber pero también está King con los juegos móviles que al parecer es muy loco pero Microsoft una de las razones por la que hizo la compra era justamente por acceder a ese mercado móvil de una manera más agresiva así que que es lo que es verdad un parte de lo que le interesa más así que bueno vamos a ver qué pasa ahora me gustaría hablar de lo siguiente y es que Hideki Kamiya tiró así de que Bayonetta 4 ya lo están desarrollando o lo están trabajando o sea como que por ahí conceptarte y lo que sea recuerden que ayer yo publiqué mi video de Bayonetta 3 mi análisis que está en el canal que si quieren lo ven la verdad que está bastante bueno me gustó bastante trabajar en él y di mis opiniones con respecto al juego que me parece un juego bastante genial con ciertas flaqueces en algunas cosas del gameplay pero en general no tanto porque recuerda mucho al Platinum Games de oro que todo el mundo nos gusta a diferencia de Babylon's Fall verdad bueno pero a nivel de la historia mucha gente se ha visto un poco asustada lo que pasa es que claro yo hablo de esto y cuando hablo con mis amigos de la historia dicen pero es que los hack and slash no importa la historia pero resulta que no soy el único que piensa diferente y pues resulta que mucha gente se ha mostrado un poco con disgusto por el final de este último juego y Camilla nota que esto no ha sido no sé cómo introducir con bait pero básicamente de manera correcta no ha sido como que no se ha expresado de manera correcta y que Bayonetta 4 puede ser inesperado para la gente o sea a la verga están trabajando en Bayonetta 4 a ver yo la verdad desde que y eso lo conté en el video de ayer desde que salió el coso que decía Bayonetta perdón decía Bayonetta ¿cómo era que decía? continuará con la nueva generación hay gente que decía no que va a salir la Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2 lo que sea no no tiene que ver eso no no yo siempre pensé que estaban hablando de un Bayonetta 4 pero claro este no necesariamente como se llama que fuera a salir pero que si ya tenían una idea de que bueno que si tal tienen como que tienen como la idea de poder querer continuar pero siempre lo vi por eso que no me cae por sorpresa me cae por sorpresa que haya salido tan rápido la noticia pero al mismo tiempo y eso lo dije en mi video el futuro de la franquicia vamos a ver porque aquí dice que bueno que el final de Bayonetta 3 no fue bien recibido correctamente por todos y creen que el Bayonetta 4 será inesperado como ya lo dijimos más arriba pero cuando salga Bayonetta 4 estoy seguro que la gente dirá que que esto lo agregaste como un pensamiento posterior una cosa así no sé cómo traducir esa palabra pero básicamente el hecho es que hay gente que dice que si se está sacando esto de la manga Camilla o lo que sea pero lo que sí sé es que Camilla tiene rato queriendo queriendo hacer el Bayonetta 3 y contar esa historia sí historia porque porque bueno la historia básicamente es todo el tema del metaverso que al parecer a mucha gente no le ha gustado el tema del metaverso y bueno el multiverso y también que ese final rompedor que no he visto mucho o sea por lo menos en la gente con la que me suelo hablar no he visto mucha gente quejarse o hablar mucho de esto pero por lo visto por internet un poco sí y es el tema de que ese final puede significar o sea puede decirnos hacia dónde va la franquicia a nivel de historia y a nivel de historia quiere decir que muy posiblemente Bayonetta ni siquiera sea un personaje jugable en Bayonetta 4 cuidado que no se llame Viola el juego bueno no sé lo que quiero decir que el juego en general me gustó ese final me gustó en algunas cosas sobre todo el plot twist la locura lo sorprendente pero al mismo tiempo me dejó un poco como que ajá y ahora así que bueno no sé pero bueno Bayonetta 4 está en desarrollo no sé si sentirme contento o descontento sinceramente pero lo que sí sé es que ya veremos qué pasa por ahí nos sorprende y sigue siendo Bayonetta como siempre recién no hubiera pasado nada ya veremos lo que sí sé es que posiblemente bueno posiblemente no seguramente va a salir en un mejor hardware que no es la Nintendo Switch porque Dios mío así que por ahí cuando salga Bayonetta 3 quizá nos deliten con Bayonetta 1, 2 y 3 4 perdón nos deliten con Bayonetta 1, 2 y 3 remasters o algo así para que lo podamos disfrutar en mejor calidad y bueno retomando un poco la noticia de aquí de que Pokémon vendió 10 millones de copias pues y que ayer hablamos un poco bueno ayer no la semana pasada hablamos un poco de los de los diferentes este bugs que tuvo el juego tenemos más bugs que presentarles por ejemplo este de aquí que él empezó a caminar así en la playa con el Pokémon y tal y de repente se activa esta cinemática y sale un NPC random así todo sospechoso y atraviesa como si nada al otro y es como que entonces como que what que ha pasado pero que ha pasado aquí este eso por un lado por otro lado que es esto mira estos ojos biónicos del pobre del pobre entrenador aquí este o sea este juego está repleto de bugs y estos son dos más de la lista porque hay una lista absurda de bugs que no he querido traer todos aquí porque pero simplemente es un recordatorio que este juego es muy bueno en lo que quiere presentar pero mira ese molino de allá del fondo al frame rate que va maldición de asqueroso no lo había visto horrible entonces lo que quiero decir este juego tenía un potencial muy grande y por apresurarlo pues quedó así y es muy triste y eso es lo que le decía del centro Pokémon todos los centros Pokémon son así así y no me gustan para nada porque básicamente parecen gasolineras estaciones de servicio y no lo que ahora tendría que ser un centro Pokémon cerrado como siempre y eso lo hacen me imagino yo para el tema de rendimiento lo único que tuvieron que haber colocado unas paredes y ya está y tú entrabas y ya está sin tener que hacer ninguna carga extra nada sinceramente no lo entiendo pero bueno lástima que el juego esté así conozco gente que por culpa de esto no quiere comprar el juego yo la verdad quizá no lo hubiera comprado de momento porque ajá yo lo compré sin enterarme de todo esto yo quizá no lo hubiera comprado de momento pero sí le tengo ganas porque creo que es lo que todo el mundo está esperando entonces ahora que ya lo he comprado no lo voy a devolver y estoy tratando de disfrutarlo así aunque no estoy jugando mucho porque estoy jugando God of War así que bueno no sé pero sí creo que de aquí a unos meses cuando lo pulan el juego va a ser muy bueno pero ya le hicieron daño a la credibilidad y bueno a la compañía en general así que bueno muy triste bueno chicos lo dejo hasta aquí para no extenderme más decirle que esto fue otro Noti Juego y que muy posiblemente bueno posiblemente no prácticamente seguro vamos voy a estar en el Sombcast de hoy el Semana Gamer con Raúl así que nos vemos para allá en unas horas y bueno no sé si antes de eso jugar un ratito con el God of War pero también tengo que comer así que bueno quizá coma y me voy para allá así que nos vemos mientras tanto en la próxima y pues nada me gustaría que comentaran un poco todo esto en la caja de comentarios después cuando subo a YouTube porque sinceramente qué absurdo bueno chicos nos vemos como siempre en la próxima si te ha gustado lo que has visto acá deja un me gusta y apóyame dándole al botón de suscribir para no perderte de mi contenido ¡Gracias!